¡Míralo! ¡Que trae madera el tío! Échala ahí, échala ahí Entiendo que la ha guardado ¡Ah, mira, sí! Vale, vale, vale Voy a pillar aquello primero Isleño Mañoso ¡Ah, que hay un tío aquí! Que son muchas cosas, ¿eh? ¡Ay, qué es eso! ¿Qué es esto? Hay como una cúpula ahí ¡Ah, será el área de... ¿no? ¡El área de la caja aquella! ¡Ojo, qué guapo, eh! Vale ¿Y este tío qué me va a contar? Allí estoy viendo un objeto raro ¡Hola! Hablar No me suena tu cara, no serás de fuera En fin, no es asunto mío Ya que has venido a esta isla, podrías atrapar algunos pals Si atrapas 10 de la misma especie Tendrás muchos puntos de experiencia Los adiestradores palmaduran con cada captura Toma, esto es para ti, ánimo Fragmento de pal de 1x5 Ah, bueno, pues gracias Está bien ¿Y esto qué es? Recoger Estatua de Lismu Si reúnes estatua y se las ofrece Son una estatua de poder Se potenciará tu capacidad de capturar de pals ¡Ah! ¿Y aquel? Vendedor ambulante ¡Ojo, eh! Espérate, ahora voy a hablar contigo ¿Qué es esto? Cuaderno de bitácora Día XX Notas de aventureros Podrás echarle un vistazo desde la pantalla Opciones, vale ¿Hola? Adelante, solo vendo calidad A ver qué vendes A ver si es verdad Flechas, semillas Leche Ingrediente Te puedo obtener del mozzarella Que supongo que será algún pal Tipo una vaca O algo así Cuerno Sirve para elaborar medicinas Alleno de electricidad Un hueso Medicina de buena calidad Y medicina Joder, es caro, eh Es caro de pelotas, tío Plano de gorro de no sé qué De gorro de tal Diadema de orejitas Sombrero de bruja Agrícola Bombín Gorro de toco toco ¿Qué? ¿De quién? Medicina de mala calidad ¿Qué hago? Le pillo alguna de estas Y no gasto Una te puedo comprar Anda 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 Le puedo vender dinero No, no ¿Qué sentido tendría? Huevo negro Usa una incubadora ¡Ah! ¡Madre de Dios! ¡Pero qué cipotes! Espíritu de pal pequeño Poco común Pero es que me da cosa Venderle a este tío nada Porque vete tú a saber Lo que no pueda ser útil O no, ¿sabes? Construirles unos baños termales Y déjalos descansar Pero también ¿Y qué más? Cuéntame más Quiero saber más cosas Este me gusta, tío Quiero pillar a ese cabrón ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Ah! Que esto se puede farmear también ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, vale Esto viene bien, ¿eh? Esto viene bien Para pillar Pokeballs Pokeballs ¿Me habéis entendido, verdad? Los pal no tienen cama Se ponen de mal humor ¡Joder, tío! ¿Ves cómo sabía yo Que esto era... Esto tenía pinta De importante? A ver tú Vente a hacer eso Anda Vamos a hacerle alguna más ¿No? Ahí vas a hacerte otra De momento vamos a hacer... ¡Hala, toda la piedra! Mineral metálico también ¡Joder! Muchas cosas que hacer, ¿eh? Nada en concreto Pero todo a la vez, ¿sabes? ¡Hala, ya tienes cama! ¿Te andarás quejando, no? Amigo Pegadito a la esquina Lo más pegadito Vale Y ahora Vamos a hacer otro aquí al lado Por lo que pueda ocurrir ¡Ah, que lo está construyendo desde fuera! ¡Míralo, que flipado! Muy bien, muy bien Muy bien Te ayudo Abrir Aquí vamos a echar Como... Como le... Un clic Doble clic Clic derecho Vale Vamos a echar la piedra ahí El mineral metálico este El paladium este ¿Y qué más? Espíritu de esto Vale ¿Qué tal, colega? ¿Cómo lo llevas? Ya veo que lo llevas Bien Aquí vamos a echar cuero Vamos a echar lana Fibra Estas flechas de momento Aunque me quiero hacer el arco, ¿eh? Me quiero hacer el arco Si... ¡Hombre! ¿Todavía sigues por aquí? No Igual si se puede, ¿eh? O gata ¿Qué hago? La pongo por aquí cerca De la casa De... No sé La pongo... ¿Qué te pasa? ¿Estás enfadado? No te preocupes ¡Ah! ¡Está durmiendo! ¡Ole! ¡Qué simpático! ¡Hala! Ahí la llevas Voy a entrar Desde la cama me da ¡Oh! Podemos dormir calentitos Y todo ¡Dios mío! ¿Por qué no guardas Toda esta piedra aquí en el cofre? ¿Qué paso te lo he puesto? ¡Imbécil! Voy a capturar ovejitas Voy a capturar ove... ¡No! Joder, tío ¡Madre de Dios! Espérate ¿Dónde vas? ¡Spider! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero qué huevos Este mola, ¿eh? Este mola, tío No sé lo que hará Pero mola Acompáñame Un rato a talar Nox No es Fox Es Nox ¿Ha dado fibra? Sí Sí, 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 sí Son demasiadas cosas Me sirve Y si viene mi coleguita a ayudar Estaría increíble, ¿eh? Está viniendo, creo ¿O no? Sí, ahí viene ¡Míralo! El gatete Acostado al lado del fuego ¡Hala! Reparar objeto Esto Ya Ya está reparado ¿Merecerá la pena repararlo Aunque esté a punto de romperse? Yo creo que no, ¿no? O sea, a punto de romperse Aunque esté a poquito Yo creo que no Escudo, equipo defensivo, tal Vale, que sí Arco Iniciar producción Tanté impulsado ¿Viene mi coleguita? No le veo, ¿eh? Ahí viene, ahí viene No le va a dar tiempo Ah, sí, sí le da tiempo Sí Vamos, échame una mano ¿Qué hace? Ah, no entra a la mesa Porque estoy yo Pobrecillo ¡Ay, qué lástima! Coge receta Vamos a hacer... No, ¿tengo flechas? ¿Tenía flechas? A ver ¿He cogido el arco? Sí, ¿no? Sí ¿Y es donde me lo ha puesto el arco? Armas Lo voy a poner ahí Porque si llevo a mi coleguita El zorro La antorcha No me va a hacer tanta falta Pilla estas flechas Vale Y el huevo este Claro, la incubadora ¡Ah, qué lástima! No la puedo poner, tío ¡Ah, qué putadón! ¿Y pongo esto? Esto sí me deja Pues pon un tejado ahí Así, mira ¡Tachán! Aunque entraba igual Pero yo qué sé Me apetece Mejora de la base Construir caja con cebo Pobre, no me voy, ¿eh? Caja con cebo ¿Cuál es ese? Ah, lo tendré que desbloquear ¿Verdad? Tecnología Caja con cebo Sí ¿Y esto qué hace? Para que los pal de tu base Se pongan las botas ¡Anda! ¡Jude! Caja con cebo Vamos a ponerle aquí una cajita Venga ¡Hala! Pero te lo construyes tú Mira la que me estás liando aquí, tío Vamos a guardar Bueno A este le puedo poner en la base, ¿no? En todo caso Y a este A ver Trabajo manual Transporte y recolección Voy a poner a este Ponte ahí, anda ¡Ayuda, eh! Y tú, vuelve Flipao Y aquí les puedo poner vallitas Coger la mitad He dicho coger la mitad He dicho coger la mitad ¿Qué cojones? Sí Ahí Ponle ahí unas vallitas Que se alimenten Vale Sí, anda, sí Luego os quejaréis Pedazo de desgraciaos Vale Mejorar la base Construir fogata Está hecho Construir plantación de vallas Y soltar Soltar pal de trabajo O sea, tengo que pillar Otros dos Vale Plantación de vallas No, no, no Acabo Acabo No me voy Plantación de vallas Aquí Sí Vale Y ahora Vale ¿Dónde pongo el huerto? Aquí al otro lado de la casa A este lado Para no tenerlo todo en el mismo sitio Con ahí Vamos a poner otro más ¡Ah, no! Me falta madera ¡Dios! Y no les puedo yo Dar trabajos Levantar Ah, que los puedo levantar Abrir el menú Ay, los puedes acariciar ¡Vamos ahí, majete! Va lento Se lo toma con calma Joder El gatete sí que curra ¿Dónde está el gatete? ¿Dónde está el gato? ¿Dónde se me ha ido el gato? ¡Ay, que se me ha muerto! Y el gato, tío Se está tomando un respiro Ah, bueno, bueno Vale, vale Yo me iba a ir a por las ovejas Hace un rato ya Ahí la llevas Siembra Ahí, ahí ¡Hala! Ya está Y ahora regar Madre mía ¡Madre! Pero, ¿y esa regadera? Si parece que está usando hidrobomba ¡Qué cipotes! Mírale dónde está Sí que está, sí Y el otro está llevando las piedras a las cajas Y a la de dentro, además ¡Tus huevos ahí! ¡Tus huevos ahí, hombre! ¡Claro que sí! Vale ¡Algo más! Está creciendo Vale Ahora ¿Puedo reclamar la recompensa o no? ¿Qué me falta? Ah, me faltan más pals Vale Vamos a ver ¡Pingüino! Te vas a venir, ¿eh? ¡No huyas! ¡No huyas! Ven aquí, ven Ven ¡No huyas! ¡Cobarde! Ven, hombre, ven Ven aquí A ver ¿A quién soltamos? ¿A este? ¿A este? ¿O a este? A ti Vamos a probar a este A ver qué le hace el pingüino ¡Pingüino! ¡No! Tengo que probar el arco Que para eso me lo he hecho ¡Ay! ¡No tiene zoom! No le doy ni de coña A ver tú Vuelve, vuelve Que lo mata ¡Hala! Vamos a pillar al pollete ¡Bien! Otro más Vale ¿Dónde hay ovejas? ¿Ahora no hay ni una oveja? Mira, ahí hay una oveja Estos son nivel 9 La he matado ¡Mírala! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Qué cojones! Lo siento, ovejita ¿Me ha dado carne? Eso es que la he matado, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! Asesino, hijo de puta Hace pupa al arco, ¿eh? ¡Ovejas! ¡Ah, mira! ¡Tambal! ¡No! ¡Ven conmigo, hombre! ¡Ven! ¡Hala! Otras 4 tengo que pillar Lo que molaría Que los bichos estos A ver, el juego acaba de salir Pero puestos a pedir Molaría que llegasen a evolucionar O que aprendieran diferentes ataques ¿Sabes? Voy a pillar 5 Y tendré que pillar más En algún momento, seguro Ven para acá, hombre Ven Ven conmigo, ven Vale, van 2 Ahora tú Ven Van 3 Mira, y aquí tengo 4 y 5 No le des Captura a la hombre Ahí Y ya estaría 5 Vámonos ¡No! Vuelve Vuelve, majo Vuelve Captura 30 pal Para que tu personaje Suba de nivel Aumenta la base A nivel 7 Enfréntate al jefe De la torre del sindicato Reina Acompañándote de todos los Pals y equipamiento Que puedas Joder Pues bien, bien No suena eso, eh Mira un huevo Mira mi huevo ¡Hala, dámelo! Voy a coger eso Tienen ataques ¿Cómo que tienen ataques? Busca tus pokémons ¿Cómo que tienen ataques? No, pero cada uno Tiene un tipo de ataque Y ya está, ¿no? Creo No lo sé Estatua de Lichmunk Hostia, es que me muero de hambre Estupendo ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Una llama! ¡Hostia, qué dura! ¡Hostias! No, le he dado Ni cosquillas A ver, tú ¡Pero ayúdame! Aquí hay varias ¡No tengo flechas! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No, no, 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 no Me va a reventar, ¿verdad? Vamos a probar suerte 26% No la voy a capturar Ni de coña ¡Ojo! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Píllala! ¡La tengo! ¡Sí! ¿Dónde está mi colega? ¡Ha caído! ¡Que lo retire! ¿Y cómo coño lo retiro? ¿O ya la ha retirado ya sola? Supongo que sí ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Que voy a morir! ¿Se le ha quitado el enfado? Dime que sí, por favor No, no se le ha quitado el enfado ¡A su puta madre! ¡Oh, qué putada! ¡Mani! ¡Manfred! ¡Este es Manfred! Ya sé qué nombre le voy a poner a este bicho Este se va a llamar Manfred He pillado una alpaca de esas Pero me han reventado lo que viene siendo la madre ¡Dámelo todo! A las gracias ¡El pingüeneto! ¡Me va a atacar! ¡Hostias! ¡Cae, hombre! ¡Cae! ¡No! ¡Ay, si no tengo! Perdón por atacarte Porque sí No tengo pokeballs ¡Mani! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame gigantón! Cativa está holgazaneando ¡Ay, ay! ¡Mierda! Parece que holgazanea Porque está un poco cansado ¡Tú! ¡Te reviento, eh! A ver Adicción al trabajo Diligencia Vamos a meter a este Y la llama Ocioso ¡Meh! Cativa Frena maleza y cobardía Y el pollito pío este ¡Pone huevos! Igual merece la pena, ¿no? Tú, quédate ahí Voy a ponerme en el equipo A la llama Para probarla Vale A ver qué puedo desbloquear Por aquí Lanza de piedra Un escudo Ropa de tela Me tendría que hacer esta Edificio para ganado Esto también lo tendría que hacer Quizás Para caídas Arco de fuego, tío Cuidado Este tiene que estar bien Tiene que partir la madre Flecha incendiaria Muebles del salón Pero en la casita chiquitita Que me he hecho ¿Qué salón me voy a hacer? Ni que cipotes Tatua de poder Esta igual es importante Y el corral Lo voy a desbloquear Y esto Y la lanza Y la ropa Campana de alarma Que altera el estado de alerta De los pal de la base Te permite indicarles Que dirijan ataques A los invasores O que se concentren En su trabajo En el momento Atrapará el pal Que la atraviese Sirve para pal pequeños Y para humanos Ya Si ¡Ay! ¡Que la puedo montar! ¡Hombre! ¡Y el bate! Cantera Zona de tala Joder Es que son demasiadas cosas Y todo parece importante Y siguen Siguen saliendo cosas Por aquí abajo Armadura de pelaje Ignífuga Ballesta de flechas Envenenadas ¡Ah! Flechas incendiarias Megaesfera Esto es la Super Bowl ¿No? Quiero yo entender Hablando Hablando pronto ¿Onda? Esto si se lo das A un pal de hielo ¡Hostia! 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 Cuchillo de carnicero ¿Para matar Mis propios pals? Pico de metal Hacha ¡Hostia! Es que me muero Saca a este ¿Qué le pasa? Todavía está desmayado ¿Por qué? Espera Espera Adolf Mir Me pide tela Y la tela Me pide lana Vamos a hacer dos de tela La oveja viene a ayudarme ¡Ah! ¡Viene este! Cogemos Hacemos esto Empiezas a notar el lore ¡Qué lore! ¡Qué lore ¡Qué lore Némesis! ¡Qué lore! No me he enterado del lore Una mierda La verdad De momento ¡Ay! Ropa de tela ¡Dámela! ¡Bien! Ahora vamos un poco más protegidos ¡Venga! Está bien El bate Quiero hacer El bate Hay que pillar Maderaca ¡Ah! Y también quiero hacer Bolitas ¿Cuántas puedo hacer? ¿Una? Ah, bueno, claro Porque no tengo madera Vale, vale No pasa nada No pasa nada ¿Y a ti qué te pasa? Ah, que llevas piedra Vale Tener recompensa Construir mesa de elaboración De equipo pal Y estatua de poder A ver Mesa de elaboración De equipo pal Corral para ganado Esto parece importante No sé por qué me da ¿Dónde lo pongo yo esto? Aquí Al otro lado Venga en su espacio ¡Hala! Ir a construirlo ¿Qué más cosas? Estatua de poder Esta sí la voy a poner aquí Parece un lucario ¿Qué cojones? Parece un lucario, tío Ahí Viene que tener los contentos ¡Hala! Ya tenéis trabajo Para entreteneros ¿Qué puedo yo hacer por aquí? Mesa de elaboración De equipo pal Sí, por favor El bate Lo quería hacer también De hecho voy a dejar El palo aquí En un cofre Por ejemplo ¡No! Vuelve, vuelve Vuelve, flipado Vamos a guardar aquí ¡No! Pero me lo tengo que desequipar Palo este Lo vamos a guardar aquí Mismamente Y ahora Vamos a hacer el bate Han dejado una esfera Por hacer La madre que los parió Bate Iniciar producción Hostia, este tarda, ¿eh? Bate ¡Pum! Y ahora Me lo pongo aquí La antorcha ahí Y voy a reparar el hacha Reparar Vale Reparado A ver Nuevo equipo ¿Cuál? ¡Ah! La mesa de elaboración Pal Me faltan materiales Me falta tela A ver Vaya tela Nunca mejor dicho Vamos a hacer Cuatro de tela Por ejemplo Vamos Construir ¡Mírale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Que viene la oveja también a ayudar! ¡Anda! ¡Vamos, vamos! Construida Escoge receta Sillín de Melpaca Sí, pero no tengo No tengo lana No tengo lana Ya está hecho esto ¡Ah! Que te van dando Objetos y cosas ¡Ojo, eh! La oveja también Se queda aquí dentro Sí, se queda aquí Dando vueltas Ahí Puedo meter otra ¡Hostia! Fortalecer las capacidades propias Poder de captura Mejorar Sí ¡Ah! Y fortalecer Pulse Para subirlos de level O algo así Pero casi que prefiero Mejorar esto, ¿no? Cuando tenga más Claro Dos puntos es lo que te gasta Pero no te pone el daño Que hace Supongo que daño por fuego Sin más Voy a desbloquear Esto ¡Ay! Ya no tengo puntos Mierda Tenía que haberme lo pensado bien Zona de tala y cantera Vamos a ver si puedo hacer eso Antorcha fija Ponemos Una aquí ¿Qué más? Vamos a hacer otra En la otra esquinita Por ejemplo ahí ¡Hostia! La llama Está en level 11 ¿Eh? A level 11 la tengo No Vuelve Me equivoco de botón Tío Podrá obtener lana ¡Hostia! Igual es buena idea Dejar a la llama aquí Y tengo que rellenar esto de tal Estos huevos También se comen los huevos Coger la mitad Ponlo ahí ¡Hala! Ya tenéis comida ahí Zona de tala por un lado Y la cantera No, me falta madera O vamos a pillar un poco más Para hacer la cantera Va Ahí Una al lado de la otra Vamos a meter un pal más aquí Vamos a meter Yo que sé A la llama Metemos a la llama aquí ¿Qué te da lana? O mete otra oveja Diligencia Antiterremotos Otra ovejita ¡Hala! A ver Vale, mejoremos la base Construir trituradora y cantera La cantera está en ello La trituradora sería Pero me la tengo que aprender No tengo puntos para aprenderla Trituradora No puedo Imposible Pégale al zorro Pégale Bola sombra Mío ¡Hala! Pillao Camas 5 de 5 Tengo que hacer una cama más Se me acumula el trabajo ¡Hala! Constrúyanse sus camas Trabajen Cabrones Voy a pillar aquello Me falta un nivel De la base Para hacerla Al 7 Y esta movida Es para subir La estatua aquella ¿No? Porque tenía dos Así no tengo frío Como os he dicho ¿No? Es otro huevo Huevo común ¿Dónde está mi compa? ¡Tú! ¡Vuelve! ¡Anda! Ven 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 aquí ¿Pero por qué te vas A tu libre albedrío? Ven aquí ¿Cómo le doy órdenes? Dar órdenes Al 4 Dar de comer Acariciar emociones Ataca a discreción Ataca al mismo enemigo No ataques Ven que te voy a acariciar Ven ¡Ay! ¡Qué mono! Míralo ¡Ay! ¡Qué majo! ¡Ay! Se agacha y todo ¡Ay! ¡Al control rueda! ¡Ojo! ¡Hostia! ¿Y eso qué es? ¿De qué level es? Ese bicho Tombat Ah, ¿es de tipo veneno? No Uy Es como un murciélago gato ¡Qué mezcla más rara, tío! Me va a matar al zorrete O no El elefante es un boss Ya decía yo Con el level que tiene No Vuelve Vamos, captúralo Bien 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 Capturado ¡Hala! Ya tengo otro bicho nuevo ¡Míralo! Mamorest Nivel 38 Espíritu de pal pequeño Eso seguro que se usa para algo Pero no sé para qué ¿Y este qué le pasa? ¿Por qué está enfadado todo el rato? El ambiente agobiante le da el bajón A ver ¡Hostia, eh! Tombat O sea, murciélago Tom Vamos a cambiar Por Fox Y puedo meter a alguien más aquí Voy a meter a la alpaca esta Que también da También da lana Pues Anda A dormir Adolf Mir Tengo hambre Es tipo sombra ¡Ah! Eso es sombra Me creía que era psíquico Es que tiene cosas La base está sufriendo una invasión Por parte del equipo ¿Qué? ¿De quién? ¿Dónde? 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 Ah, vienen por allí Vamos Zorrete Que me vas a ayudar No tengo flechas Me cago en su puta madre No pasa nada Tenemos Esto A por ellos Zorrete, ven Toco, toco Toco, toco Le voy a dar yo en la boca Espérate ¡Míralo! Es como Satu Dale, dale ¡Reviéntalo! A ver si lo puedo capturar ¡Adiós! No porque lo ha reventado ¿Qué cojones? No, tío Le he dado mal al botón Pólvora Claro, porque explotan, ¿no? Ala, vuelve Las he hecho bien Y no los puedo atrapar Cuando están así No Acabo de gastar una bola Me cago en su puta madre A ver ¿Qué llevo en el equipo? Llevo al Tombat Este Lo puedo sacar ¡Ojo! Míralo Y ayuda Pero si no lo tengo puesto En la granja ¿Por qué ayuda? Bueno Pues déjale que ayude Supongo que echa una mano Mientras está por aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!